Oficializa el gobierno federal un ajuste en las tarifas que cobra la Comisión Federal de Electricidad por el consumo de energía de uso doméstico que durante años provocó cobros excesivos e inexplicables a los usuarios. Básicamente se elimina una... la tarifa está cobrada en base a consumos, base intermedio y punta, que le llamamos ahí nosotros también lo que es la doméstica, y se han estado eliminando algunos escalones que eso permitía que se fuera muy arriba la facturación. Entonces ahorita estamos eliminando, por así decir, un escalón que va a permitir que ya no se vaya tan fácil la facturación y brinquen a la doméstica alto consumo, donde los consumos andan del kilowatt hora del orden de 360. Ahorita con el último escalón que se pretende manejar es que quedemos en 265 y sería un ahorro muy sustancial. En general empezamos a hacer algunos cálculos ya nosotros suponiendo que un cliente consumiera 400, 600, 800 mil pesos y más o menos lo que nos está arrojando ya con este nuevo esquema es que se va a tener un ahorro entre el 12 y el 15 por ciento dependiendo de cuánto consuma. La modificación al esquema de facturación brinda incentivos a los hogares para fomentar un consumo mucho más racional de electricidad, especialmente en los hogares vulnerables. Es para beneficiar a la sociedad, o sea, para nosotros se siguen consumiendo los mismos kilowatt horas y todo pero sí creo que el gobierno federal está haciendo algunos estudios, le encargó a Comisión Federal que se viera de qué manera podíamos cambiar el sistema tarifario para tratar obviamente de beneficiar a nuestros clientes. Sabemos que la situación es difícil, hay gente que a veces no nos puede pagar el recibo con la oportunidad o comen o mandan a chamaco a la escuela, entonces sí nos interesa que sigamos contribuyendo nosotros, que demos el servicio pero que también la gente tenga la capacidad de pagarnos. En Nogales la Comisión Federal de Electricidad cuenta con 65 mil clientes, de los cuales el 12 por ciento de ellos se encuentran dentro de la tarifa doméstica de alto consumo, por lo que con el ajuste muchos de ellos podrán regresar a la UNOA. Siguen vigentes los apoyos tanto del gobierno federal que están aplicando actualmente en este periodo como los del gobierno estatal, hasta en tanto no se nos diga otra situación, pues no se eliminaría, pero lo que sí, van a tener cargos, va a manejarse un rango más alto que va a permitir que saquemos a varios clientes de la doméstica y bueno, obviamente que habrá gente que sí consume bastante energía que no fácilmente van a salir de ahí. ¿Ya está vigente? Ya está vigente, exactamente. ¿Y los que actualmente encuentran en tarifa DAC, pues se les va a evaluar realmente su consumo para bajarlo? Sí, ya de hecho el sistema va a empezar a calcular ahí y pues por lo que hemos hecho nosotros los cálculos, esperamos que salga alrededor de un 25 a un 30 en este periodo y bueno, ya no más que vigilaran el resto de los consumos porque recordarán pues que la tarifa doméstica aplica para un consumo de seis facturaciones o un año. Quien en un año ya tenga el historial que rebase los 600 kilowatt horas bimestrales, brinca a la doméstica de alto consumo. Con imágenes de Esteban Mendivil para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.